Santa Ana Ciudad ubicada en la zona occidental del país Un departamento con soberbios volcanes y apacibles lagos Pero tras esa riqueza natural Oculta historias que te helarán la piel Esta es una de esas historias Él es René Alberto Villacorta Para muchos mejor conocido como el androide Flegan Blair Solo hay que escucharlo hablar Para darse cuenta hasta donde llega la locura Este tipo está realmente desconectado del mundo real Y como él mismo lo dijo al inicio Indivisible, individual Individuo, individuo clasificado como un sistema androide Pero anónimo, anonimato para mí René Villacorta fue acusado de atacar Sin mediar palabra A Rubén Antonio Bernal de 44 años Con un machete Esto ocurrió a las 9.30 de la mañana En La Ceiba Cerca del redondel que conduce a Sonsonate La víctima falleció en el hospital Donde fue trasladado luego de las heridas provocadas René Alberto Villacorta fue encontrado culpable de homicidio agravado Después de pasar 4 años en el centro penitenciario Fue trasladado al Hospital Nacional General de Psiquiatría Doctor José Molina Martínez De Soyapando Donde hasta el día 31 de enero del 2018 Autoridades, policiales y fiscales corroboraron Que el hombre había muerto por asfixia mecánica Si el video fue de tu agrado Házmelo saber dejándome tu like Y tu comentario Para crear más material de este tipo Yo soy Derrigua Show Y nos escuchamos hasta el próximo video